¿Qué tal mi gente? Los saludosos amigos, diferente, vamos a complacerlo por ahora con este temita Algo de lo que traemos, 2017, se llama lo que buscaba, saludosos palcompa Paco Y dice más o menos así Hoy te has vuelto lo más importante, importante y necesario, necesario para mí Siento que yo te estoy esperando, que yo te estoy buscando y tú me buscabas a mí Son inolvidables los momentos tan hermosos que he pasado al tenerte junto a mí A diario demuestro que te amo, te demuestro que te extraño y que contigo soy feliz Porque todo lo que yo he buscado lo he encontrado en tu mirada, tu forma de sonreír Tus caricias dicen que me amas, cosas a diario me repites que solo eres para mí Y no tengo algo más importante que cumplir esa promesa que hice desde que te vi A tu lado no me falta nada, tengo lo que yo soñaba, lo que yo más anhelaba Y ahora solo tengo una visión, la de hacerte feliz Así suena diferente Porque todo lo que yo he buscado lo he encontrado en tu mirada, tu forma de sonreír Tus caricias dicen que me amas, cosas a diario me repites que solo eres para mí Y no tengo algo más importante que cumplir esa promesa que hice desde que te vi A tu lado no me falta nada, tengo lo que yo soñaba, lo que yo más anhelaba Pero solo tengo una visión La de hacerte feliz ¡Ay!